Dios, Dios te bendiga hermano Cristian, bendiciones, gloria a Dios, salámane, mi hermana María Velázquez, mi hermana Nancy Vázquez, mi hermana Marlene Riva, Dios te bendiga mis amados, a gozarse con el Padre Celestial, mientras Él le da la vida, mientras Él permita que respiremos, adoremos un hombre santo. ¡Exaltemos al Señor de señores! ¡Vamos, díselo! Llegaste a mi vida cuando estaba llorando, llegaste a mi vida cuando estaba sufriendo, me abrazaste en tus brazos y sanaste mis heridas, en el libro de la vida, mi nombre has descrito. Abrazaste en tus brazos y sanaste mis heridas, en el libro de la vida, mi nombre es descrito. ¡Vamos, alábale! Ahí se mueve la presencia de Dios cuando el pueblo de Dios te alaba, como goza de su presencia, porque solamente le pueden sonar las heridas del corazón, las heridas del alma. ¡Vamos, alábale de corazón porque Él te abraza! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, alábale! ¡Alábale con gozo! ¡Alábale con gozo! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Alábale! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Adelante mi hermano Dilo Dorado, siempre por Bolivia! ¡Aleluya! ¡Adórale a Cristo de la Gloria! ¡Santo es Él! Tú llegaste a mi vida cuando estaba llorando Tú llegaste a mi vida cuando estaba sufriendo Me abrazaste en tus brazos y sanaste mis heridas En el libro de la vida, mi nombre has escrito Me abrazaste en tus brazos y sanaste mis heridas En el libro de la vida, mi nombre has escrito Alábala a Dios de todo corazón Vamos, ahí se levantan los adoradores en espíritu y en verdad Vamos, ahí se mueve la presencia de Dios Sanando tus heridas, abrazándote, levantándote, animándote Vamos guerrero, guerrera de Dios, no te rindas Levántate en el nombre de Jesús, sigue adelante Porque el largo camino te espera Sigue adelante confiando en Dios, vamos, alábales, vamos, alábales Gloria a Dios Porque tu enfermedad no es para muerte Ni tu dolor para detenerte en el camino Lo que Dios te ha prometido Lo cumplirá en su tiempo, en tu vida Vamos, alábales, vamos, gózate Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y cómo se goza mi hermano Víctor Por tu truquillo Gloria a Dios Mi hermano Teófilo Dios te bendiga Mi hermana Ketty Inocente, bendiciones Mi hermana Kelly Bendiciones, Dios te bendiga Gloria a Dios Mi alma te alabas, Señor Vamos, gózate Y esto dice así Si alguien me pregunta ¿Por qué estoy alegre? Yo le diré Cristo vive Vamos, alábales Si alguien me pregunta ¿Qué le dirás? ¿Por qué estoy alegre? Dile Yo le diré Cristo me salvó Vamos, gózate Si alguien me pregunta Si alguien me pregunta ¿Por qué estoy alegre? Yo le diré Cristo vive en mí Si alguien me pregunta Díselo ¿Por qué estoy alegre? Yo le diré Cristo me salvó Como dice Solo el poder de Cristo Pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo Pudo sanar mi alma Como dice Alábales Solo el poder de Cristo Pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo Pudo sanar mi alma Vamos, iglesia viva De Dios Alábales Vamos, iglesia poderosa De Dios Vamos Iglesia viva Alábales El corazón Gloria a Dios Si alguien me pregunta ¿Por qué estoy alegre? Yo le diré Cristo me salvó Díselo Si alguien me pregunta ¿Por qué estoy alegre? Ya le dirás Yo le diré Cristo me salvó Díselo Solo el poder de Cristo Pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo Pudo sanar mi alma Solo el poder de Cristo Pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo Pudo sanar mi alma Díselo Solo el poder de Cristo Pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo Pudo sanar mi alma Gloria a Dios Alábales A Dios En este corazón Vamos, levántate, adorador Levántate, adorador Al montar tu amor a los cielos Vamos, levántate Aleluya Y como estamos Iglesia de Dios Bendecido Prosperado Y en victoria Alábales Con gozo Vamos, alábales Gózate Gózate, gózate Gózate, gózate Gózate Porque Cristo vive en mi corazón Por eso te alabo, Señor Porque tú vives en mi vida Díselo Y alabo Te ocupa, Padre bendito Porque no hay otro gozo Sino el que tú me diste Díselo ahí Adelante mi hermana Alábales Alábales Y le decimos Y le decimos Y alguien me pregunta Porque estoy alegre Y yo le diré Cristo vive en mi corazón Y alguien me pregunta Porque estoy alegre Y yo le diré Cristo me salvó ¿Cómo dices? Si alguien me pregunta Porque estoy alegre Yo le diré Cristo vive en mi Si alguien me pregunta Gloria a Dios Porque estoy alegre Y yo le diré Cristo me salvó ¿Cómo dices vos? Solo el poder de Cristo Pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo Pudo sanar mi alma Solo el poder de Cristo Pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo Pudo sanar mi alma Solo el poder de Cristo Pudo cambiar mi vida Solo el poder de Cristo Pudo sanar mi alma Alábales Solo el poder de Cristo Pudo cambiar mi vida Y da solo el poder de Cristo, puedo sanar a mi alma Tú también puedes tener el gozo de Dios en tu corazón Vamos, invita al Padre Celestial que es de tu vida y en tu propia familia, en tu hogar, en tu corazón Tú puedes tener ese gozo, tú puedes tener la paz en tu vida, en tu familia Puedes ser bendecido por Dios, busca aquel que bendice Alábale, adelante mi hermana Gita Mar Córdoba, Dios te bendiga Gloria a Dios y adoramos Padre Eterno Vamos, alábale, gózate en esta noche, gózate Hay victoria, aunque estés pasando batallas, circunstancias, dificultad, enfermedad Hay poder en el nombre de Jesús que es sobre todo nombre Alábale Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Como el corderito de la manada Alégrate Deleida de la presencia de Dios Vamos, díselo Levántate, cristiano Alza la bandera Levántate, cristiano Alza la bandera ¿Por qué? Porque estás caído Mucho tiempo ya Sí, porque estás caído Mucho tiempo ya Levántate, cristiano Alza la bandera Levántate, cristiano Alza la bandera ¿Por qué? Porque estás caído Mucho tiempo ya Sí, porque estás caído Mucho tiempo ya Díselo Acuérdate de Jesús Él es tu salvador Acuérdate de Jesús Él es tu salvador ¿Por qué? Porque estás caído Mucho tiempo ya Sí, porque estás caído Mucho tiempo ya Porque estás caído Mucho tiempo ya Sí, porque estás caído Mucho tiempo ya Como dice Gloria a Dios Nos gozamos en su presencia Me gozo, me gozo, me gozo, me gozo Con mi Cristo Santo, 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 santo Digno, digno, digno Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos alábales Cocoso, cocoso, cocoso Que suene tu palma Que suene tu palma Que suene tus palmas Como golpe de espada Eleva tu alabanza a los cielos Para aquel que vive Por los siglos de los siglos Eterna bendita y para siempre Gloria a Dios Vamos, díselo Levántate, cristiano Alza la bandera Vamos, dilo Levántate, cristiano Alza la bandera ¿Por qué? Porque estás caído Mucho tiempo ya Sí Porque estás caído Mucho tiempo ya Acuérdate de Jesús Él es tu salvador Acuérdate de Jesús Él es tu salvador Porque estás caído Mucho tiempo ya Sí Porque estás caído Mucho tiempo ya Porque estás caído Mucho tiempo ya Sí Porque estás caído Mucho tiempo ya Vamos, levántate a adorar a Dios Gloria a Cristo Vamos, gózate No hay motivo alguno Para estar triste, amado hermano Si tenemos a Cristo En nuestro corazón Lo tenemos todo Ni siquiera los problemas Pueden apagar el gozo de Dios Ni siquiera la circunstancia Ni siquiera la necesidad Dios tiene cuidado de nosotros Y cuando estamos en sus manos Estamos seguros Seguros bajo la sombra del omnipotente De aquel que todo lo puede hacer De aquel que puede levantar De aquel que puede restaurar Puede sanar Vamos, levántale Vamos, le lleva con la banza Levanta tus manos Y alábale Él te hace libre En esta noche No hay toda dolencia Se va en el nombre de Jesús Se va toda enfermedad Se rompe toda cadena De atadura Porque Dios tiene El poder y la autoridad Él tiene la última palabra Yo no sé qué es lo que te dijo el médico Pero Dios tiene el poder Para levantarte Dios tiene la autoridad Para darte Tu sanidad Tu milagro Tu restauración Vamos, alábale Él vive, Él vive Él vive, Él vive Gloria a Dios Aleluya Él tiene poder Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos, créeme Alábale con convicción Y esto dice así Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Vamos, dilo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sí, Señor En las luchas y en las pruebas Sigo adelante En las luchas y en las pruebas En las luchas y en las pruebas En las luchas y en las pruebas Sigo adelante Sigo adelante Tantando, danzando Venceremos a las pruebas Caminando con Cristo Ganaremos la batalla Tantando, danzando Venceremos a las pruebas Caminando con Cristo Caminando con Cristo Ganaremos la batalla Tantando, danzando Venceremos a las pruebas Caminando con Cristo Caminando con Cristo Ganaremos la batalla Ganaremos la batalla Hay victoria en Jesús Vamos, no te quedes rendido Tú que estás desanimado No te quedes caído Levántate en el nombre de Jesús Tú no eres un fracasado Tú eres un guerrero valiente Que no se queda rendido Aunque hayas caído Levántate en el nombre de Jesús Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dice su palabra Vamos, levántate Alábale Adorale, alábale Adorale, alábale Adorale, alábale Adorale, alábale Vamos, alábale Amado hermano Y como se goza Por Trujillo Chimbote Perú Alábale Como le alaban Nuestros hermanos Por México Ecuador Ecuador Colombia Argentina Bolivia Alábale Con gozo Italia España Alábale Estados Unidos A una sola voz Y un solo corazón Y esto dice así Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece En las luchas En las luchas y en las pruebas Sigo adelante En las luchas y en las pruebas Sigo adelante En las luchas y en las pruebas En las luchas y en las pruebas Ale tracks En las luchas y en las lunas Amables Caminos Cuando con Cristo ganaremos la batalla. Adelante mi hermano Marco, te agarra, Dios te bendiga. Vamos a alabar el congoso mi hermana Flor María. Y cómo se goza mi hermana Nathalie. Alábale congoso. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive. Y cómo le alaba a mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cómo se goza mis amados hermanos por Chincha Perú. Y como haría, alábale. Tan santo en el Espíritu. Con gozo en el corazón. Con el corazón sincero. Eleva con alabanza los cielos. Alábale mi hermana Julia, águila. Dios te bendiga. Gózate, 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 gózate. Vamos Bucalpa, alábale a Dios. Aleluya. Vamos Cusco. Y esto dice así. Y aquí, tú, ya está aquí el Espíritu de Dios. Vamos Bucalpa. Oye, tú, ya está aquí el Espíritu de Dios. Es el soplo celestial del Espíritu de Dios. Es el soplo celestial del Espíritu de Dios. Muévete, 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 danzando en el espíritu Ven, ven, ven Espíritu, necesito más de ti Ven, ven, ven Espíritu, yo quiero estar cerca de ti Ven, ven, ven Espíritu, necesito más de ti Ven, ven, ven Espíritu, yo quiero estar cerca de ti Vamos, y leo, con gozo y alegría, ya llegó Ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios Ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios Es el ensoplo celestial del Espíritu de Dios Es el ensoplo celestial del Espíritu de Dios Muévete, muévete, danzando en el espíritu Muévete, muévete, danzando en el espíritu Ven, ven, ven Espíritu, necesito más de ti Ven, ven, ven Espíritu, yo quiero estar cerca de ti Ven, ven, ven Espíritu, necesito más de ti Ven, ven, ven Espíritu, yo quiero estar cerca de ti Gloria a Dios Ven, ven Espíritu Santo a cada corazón Dale ese espíritu de valentía, Señor Renueva sus corazones, sus vidas Levántalos cada día, Señor Levántalos, Padre Tú conoces su condición, su corazón, su vida Tú conoces sus pensamientos Tú que escudriñas, Señor, el corazón de cada persona Tú que conoces a todos Vamos, alábale ahí Alábale con todo corazón Alábale con todo tu ser Dios te bendiga, hermana Marta Muñez Dios te bendiga, aleluya, hermana Lucila Alábale, hermana Rosa Rodríguez Gloria a Dios Y como se gozan nuestros hermanos Por San Juan de Lurigancho Por cercado de Lima Con gozo y alegría Le adoramos al Padre De todo corazón Con todo nuestro ser Algador de la vida Aquel que cada día nos ama Aquel que cada día nos levanta, nos ayuda Aquel que cada instante nos consuela Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos, gózate Gózate, 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 gózate Gózate Aleluya Alábale al Dios Todopoderoso Y como se gozan nuestros hermanos por Cuba Nuestros hermanos Por el mundo entero Como le alaban al Cristo de la gloria Aleluya Aleluya Cristo vive Nuestros hermanos Por Puno Juliaca Y lave Alábale a Cristo Dios te bendiga hermana Tania Bendiciones Hermana Domínguez Alábale El poder del Padre Ya está descendiendo El poder del Hijo Ya está descendiendo Vamos, recibelo El poder del Padre Ya está descendiendo El poder del Hijo Y está descendiendo Yo quiero más, yo quiero más De su poder, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más De su poder, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más De su poder, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más De su poder, yo quiero más El poder del Padre ya está descendiendo Yo quiero más, yo quiero más De su poder, yo quiero más Y cómo se gozan nuestros hermanos por Ayacucho Apurímac, alábale con gozo, alábale con gozo, alábale con gozo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Y mis hermanos por la calleque Chiclario, alábale a Cristo Él vive para siempre, por los siglos de los siglos Gloria a Cristo, gloria a Dios, alábale con alegría No hay otro gozo Solo hay gozo al lado del Padre Porque el gozo que el mundo da es pasajero Más el gozo que da Cristo es eterno Ese gozo dura y trae paz, trae seguridad y confianza en Dios Alábale, 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 alábale Alábale con gozo, alábale con gozo, alábale con gozo A Cristo que vive, a Cristo que vive, a Cristo que vive Dios te bendiga, hermana Yolanda Gloria a Dios, hermana Rosa Alábale, hermana Gabina Y hermana Mercedes, y esto dice así El poder del Padre ya está descendiendo El poder del Hijo ya está descendiendo El poder del Padre ya está descendiendo Díselo El poder del Hijo ya está descendiendo Vamos, reciénlo Yo quiero más, yo quiero más De su poder Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más de su poder, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más de su poder, yo quiero más Gloria a Dios y mis hermanos por Juan Uco Mis amados hermanos, como se gozan Aleluya, alábale mi hermano Samuel Gózate, deleítate en la presencia de Jehová Él vive, Él vive, Él vive, Él vive Vive para siempre Allá en los cielos, en su trono celestial Él es honrado y alabado por sus ángeles Aquellos que le dicen santo, santo, santo Y su pueblo le alaba desde la tierra Y le dicen también santo, tú vives Jehová por los siglos de los siglos Para siempre es tu misericordia y tu verdad permanece Vamos adórale, mi hermana donita gózate Aleluya, vive Jehová, vive para siempre Se rompe toda cadena de atadura Toda tristeza del corazón Todo dolor se va en el nombre de Jesús Hoy el Señor trae libertad de tu vida a tu hogar Trae la paz a tu corazón Recibe el abrazo de Dios Tú que necesitas el amor de Padre Él es el Padre amado que te puede dar ese amor Él pueda llenar el vacío de tu corazón Ya no mendigues amor de hombre Ya no mendigues amor de tus padres De aquellos que te han herido Alaba a Dios que te va a dar ese amor que tú necesitas Alábale, alábale Él te ama, no olvides que Él te ama Aquel Padre maravilloso te ama Alábale Envía a tu poder Envía a tu poder Envía a tu poder Señor Envía a tu poder Envía a tu poder Envía a tu poder Señor A cada corazón A cada corazón A cada corazón Señor A cada corazón A cada corazón Señor Envía a tu amor Envía a tu amor Envía a tu amor Señor Envía a tu amor Envía tu amor, envía tu amor Señor Díselo a cada corazón, a cada corazón, a cada corazón Señor A cada corazón, a cada corazón, a cada corazón Señor Vamos Recibe el amor de Dios, recibe el abrazo del Padre, recibe tu milagro, recibe tu restauración, recibe tu sanidad No solamente la sanidad del cuerpo, sino la sanidad del alma, el de liberte en esta noche, el de tu noche de bendición Recibe el amor de Dios, recibe tu bendición, porque la ventaja de los cielos se hable para ti Palábales, Cristo vive Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu amor, envía tu amor, envía tu amor, envía tu amor Señor Envía tu amor, envía tu amor Señor A cada corazón, a cada corazón, a cada corazón Señor Señor A cada corazón, a cada corazón, a cada corazón Señor Él te ama, Él te ama, nunca lo olvides Deja atrás del pasado, ya no arrastres más con tus problemas Deja atrás y alaba a Dios, síguele a Él, Él traerá libertad a tu vida Él traerá aquello que tú estás buscando y pidiendo de hace mucho tiempo Alábales, alábales, vamos a ser restaurados en esta noche Sal a tu corazón, hasta cuándo vas a llorar, hasta cuándo vas a sufrir, hasta cuándo vas a arrastrar el pasado Dios trae libertad para tu vida, Dios trae una palabra para ti Y es una palabra de amor, una palabra de esperanza Es una palabra de fortaleza, para que no te quedes ahí, sino que avances para adelante Porque Dios está contigo, Él te abraza en esta noche Él te consuela, Él te ama mucho Él ha entregado su vida en aquella cruz Aleluya, alábales Alábales, alábales hermana Marisa Romero Ahora mismo Dios mío, yo te pido las fuerzas para seguir caminando Mientras vive en la tierra Vamos, díselo Ahora mismo Dios mío, yo te pido las fuerzas para seguir caminando Mientras vive en la tierra Jújeme Dios mío, jújeme con tu poder Lléname Dios mío, lléname más con tu poder Jújeme Dios mío, jújeme con tu poder Lléname Dios mío, lléname más con tu poder Vamos, díselo Dame las fuerzas Señor, dame las fuerzas para seguir adelante, dile Porque mis fuerzas humanas se acaban, se agotan Con la fuerza que viene de ti, esa sí me ayudará a seguir adelante, díselo Vamos, declare con tu boca, que el Señor es tu Salvador y tu Señor Quiere estar contigo en todo tiempo, en todo momento será tu fortaleza Él te sostiene con su diestra y su palabra te ha guiado siempre Y te seguirá guiando en todo tiempo y en todo momento Vamos, levántate, ya no sufras más, ya no llores más Mientras Dios te dé la vida, dávales Alegra tu corazón en esta noche, el Señor te ama y te abraza Ahora mismo Dios mío, yo te pido las fuerzas para seguir caminando Mientras vive en la tierra Vamos, levántate Ahora mismo Dios mío, yo te pido las fuerzas para seguir caminando Mientras vive en la tierra Un gemé Un gemé, Dios mío, un gemé con tu poder Y en la vida, amigo dios mío, ya no más con tu poder Un gemé, Dios mío, 3 bucket,j gota Y en la vida, ¿tú le indones que hice compasador Y en la vida, Dios mío, ya no me lo tiene Alegra tu corazón en la tierra Un gemé, Dios mío, un gemé, con tu poder Y esta vez, Dios mío, y en nada más con tu poder Alábale, tu presencia está aquí moviéndose con poder Rompiendo las cadenas de escravidos al pecado Hoy se va toda enfermedad, toda dolencia Solamente confía en Dios, alábale de corazón Porque el Señor ahora en mi espíritu es bien, verdad Ahí se mueve la presencia de Dios Ahí se mueve la presencia de Dios, alábale, alábale, alábale Gloria a Dios, activa tu fe en esta noche Activa tu fe, porque conforme que tú has creído, así se ha hecho Conforme a tu fe, el Señor va a obrar en tu vida Vamos, alábale, vamos, adórale con gozo Dios te bendiga, mi hermano Juan Pérez Muchas gracias por este cariño Dios bendiga tu economía, tu familia, tu hogar Tu entrar y su salir, alábale Yo sé que el Señor, su mano ha puesto en mí Porque Él es maravilloso Santo, 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 santo Gloria a Dios Cristo vive, vive para siempre No hay nadie como Él, no hay nadie como Él Él es Dios incomparable Digno Señor Mi alma te alaba Te adora mi Rey Alábale mi hermana Paola del Pilar Yo sé que el Señor, su mano ha puesto en mí ¡Oh, qué maravilla es Él! Yo sé que el Señor su mano ha puesto en mi disalón Oh, qué maravilla es Él Yo sé que el Señor su mano ha puesto en mi disalón Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed Mi alma tiene sed El poder de Dios, cómo no lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Cómo no lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Morando en mi corazón Dios te bendiga Dios nos coronará Es necesario permanecer en la fe Es necesario pasar pruebas y luchas Pero después de ella El Señor nos dará la recompensa que hay en los cielos Permanece en el final Nunca te rindas Levántate Levántate Alábales Yo sé que el Señor Yo sé que el Señor Yo sé que el Señor su mano ha puesto en mi Díselo Díselo Yo sé que el Señor Yo sé que el Señor su mano ha puesto en mi Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed Se cree que el poder de Dios En el poder de Dios Cómo NO lo voy a ver a Jesús Cómo NO lo voy a ver a Jesús Si su santo espíritu está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón Morando en mi corazón Gloria a Dios Dios te bendiga mi hermana María Mendoza Por Argentina Aleluya, mi hermana Yolanda Bendiciones Bendito es Jehová Bendito es el Altísimo Rey Gloria a Dios y como se goza mi hermano Juan Pérez Dios te bendiga mis amados hermanos Familia en la fe Unos somos en Cristo Y uno es nuestro Padre El Hacedor de Maravillas, el Creador nuestro Allá en los cielos está en su trono celestial Esperando que tú le alabes amado hermano Él demanda de ti alabanza Gratitud, acción de gracias Hermana Liliana, Dios te bendiga por Chimbote Gloria a Dios, aleluya Como se goza y le alaban mis hermanos de Perú Le alaban con gozo y con alegría El Hacedor de Maravillas, el Creador del 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 Creador Gracias.